Stay one step away, we won't have to wait Yo navego mares de ideas con mi libreta Miro al espejo y siempre la misma silueta Perdona que no vuelva, tome un viaje sin vuelta Soy otra pregunta de esas que no tienen respuesta Espérame fumando, morirás de cáncer No esperes que yo cambie, moriré bebiendo Una frase de KCO que escuché antes ¿Quién diría que hoy en día lo esté viviendo? Más que raperos somos los corresponsales Llevamos la música del cor hacia las calles Remedios artesanales para sanarles Que escribo cada que tengo libres mis tardes La tecnología y sus avances aquí Tenemos sexo y drogas al alcance de un click La gran enciclopedia Wikipedia solo ayuda Quien habla por la boca pero tiene el alma muda Se saben de memoria temas de Maluma Pero quien ha leído un poema de Neruda No creo en Yuda, Cristo, Jehová ni Buda La libre expresión acaba donde empieza la censura Estoy tan lleno de problemas de hecho Por eso la alegría no me cabe en el pecho Mi mayor fetiche es sentirme satisfecho Si me trago mis palabras será mi provecho Planeo en cielos azules como un cometa Planeo aterrizar en otro planeta Un viajero que nunca carga maletas Soy otra pregunta de esas que no tienen respuesta Ya es otra noche envuelto en este aroma Tengo más fe puesta en la música que toda Roma Cargo en los ojos el peso de cada hora Darán bueno los frutos pues trataré de que todos coman El desplazamiento es lento Quita el estereotipo, atraje a mí el conocimiento Lo demás vendrá cuando llegue el momento No me preocupo por ello si tú lo sientes, yo lo creo De nuevo de empezar partiendo de este largo viaje Entra en mi redacción, tendrás alcance y otro paisaje Tú como yo usa mi música como calmante Toma lo necesario en antidope y no sale el dopaje Se trata de dejar explotar el cora Espero el golpe de suerte como el reloj espera horas Palabras simples que a mi mundo transornan Y dan sentido hasta escrito para vivir el ahora Me propuse escribir todo como lo acordamos Solo quedan el cuerpo cenizas de tabaco hermano No te ha pasado hermano, nunca he buscado hacer el mal Mas sale mal a veces lo que hago Poder contar historias, perder el sueño y noción Mis lágrimas fueron borradas por mi propio sudor Se caen miradas sinceras que hacen cambiar la expresión Hacen parar el tiempo, pero no la extinción Va por los momentos que han pasado y el trayecto Por las palabras en momentos duros que dieron aliento Pues el destino tal vez no se parará Toma lo necesario a lo que queda, la vida no parará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!